Bueno, el tanque goleador, llegaron los goles para darle el triunfo en un partido dificilísimo, pero duro, pero que se ganó, que era el objetivo, ¿no? Sí, no, sabía que era un partido duro, acá se habla mucho del clásico, yo más que nada vengo con el objetivo de ascender, que es lo primero que yo tengo, bueno, los muchachos son de acá del barrio, ellos lo llevan muy adentro del clásico, pero yo lo tomé de otra forma, que lo mío es ganar y salir campeón. Y si se puede hacer goles, ¿cómo fue hoy? Sí, no, más que nada, el 9 siempre tiene que estar ahí para hacer goles, para acompañar, y a esta edad, con la experiencia, ayuda mucho. Le decía, decía Nacho, te dieron medio metro de ventaja los centrales, lo aprovechaste para dominarla entre los dos y ya te quedaba definir al arco nada más. Son cosas de que uno va aprendiendo, ya tengo 40 años, vos ya me conocés, el delantero siempre tiene que aprender muchas cosas, y bueno, siempre aprovecho esa ventaja de que si le pica o le pasa largo, confío mucho en mí, y por eso siempre la trato de meter adentro. Bueno, tenés muchos años, yo alguna vez a Fernando Ponce me dijo, me retiro, después volví a jugar, le puse Pinocho. Lo mismo tendría que hacer con Adrián Jiménez. Sí, ya te había dicho, cuando ascendí con las flores, que era mi último año, pero bueno, no sé, siempre digo que me he retirado, pero son muchos años jugando en Liga, me cuesta, me gusta, creo que, no te voy a decir que es mi último año, porque es mentira, pero sí tengo el sueño de donde juego, siempre trato de dar lo mejor en cada club, soy alto verde, viajo siempre, me gusta jugar en todos los clubes, los canarios, que es un club grande también, por la gente, y me gustaría dar el ascenso. Bueno, ¿y esto te imposibilita verlo a tu hijo? Bueno, sí, jugué en contra de él, nos ganaron 2 a 1, pero le he respetado, que sé que no lo voy a perdonar, así que le voy a tratar de ganar. ¿Hubo apuestas? No, no hubo apuestas, solamente, el que gane el mejor no va. Bueno, entonces ahí le van a dar el premio, al goleador y al mejor jugador del partido, el premio Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Mirá, justamente, a este le llaman el Messi, porque tiene el número 10, porque es un clásico, y hay que llevar el mejor trofeo disponible. Bueno, nada, no sé si Messi, pero es mucho para mí, pero bueno, muchas gracias por elegirme la figura. Dale, felicitaciones y a descansar, que se luchó bastante hoy. Bueno, muchas gracias, saludos.